Gracias por mantener la sintonía acá en RCN 106.1, su radio que le lleva este interesante evento con los protagonistas de Sansare y San José el Ídolo, los alcaldes Alfredo Oliva de San José el Ídolo de Xochitl Peques y Alex Donaldo de Sansare. Hemos estado hablando fuera de cámara sobre algo que preocupa a todos y es la prevención de los desastres y la gente me dice, mire, es que no podemos controlar las grandes lluvias, no podemos controlar los eventos naturales, pero yo me pregunto, ¿sí podemos controlar la calidad de material, la calidad de la planificación en las obras municipales? Señor alcalde de Sansare, don Alex Donaldo Castañeda, vemos ahorita un libramiento de Quetzaltenango, desde Chimaltenango que se está derrumbando, falta de planificación. Vemos algunas otras obras que a pesar de los temporales se mantienen ahí, ¿qué hace la diferencia? Yo considero que es falta de planificación y responsabilidad y la calidad de la obra. Realmente, aparte de eso, la supervisión, ¿verdad? Porque tiene que haber una supervisión en cada obra y de esa supervisión pues tiene que haber una responsabilidad atrás de eso. ¿Para qué? Para que los resultados a largo plazo sean mejores. Y eso es lo que uno realmente como alcalde quiere, ¿verdad? Que la obra sea de alta calidad porque eso va a hablar también del trabajo que uno hace, ¿verdad? Y tanto del trabajo que uno hace como equipo dentro de la administración como aquella empresa constructora que se dedica al tema, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Tiene que ser un buen trabajo tanto la municipalidad con la planificación como también la empresa que va a ejecutar. Desde luego, somos un equipo y así como hay una supervisión pues también tiene que haber una responsabilidad detrás de eso. No se trata de la manera solamente de crear, hay que crear esta obra porque es necesaria. No hay que pensar para dos días, no hay que pensar para un año, para dos años, hay que pensar para mucho tiempo porque si una obra de calidad que se hace, eso va a hablar bien del alcalde. Si yo hago una obra de calidad. Bueno, ¿qué elementos intervienen en una obra de calidad? Ya mencionó la planificación. Vimos en el terremoto de Huetenango que muchas casitas se cayeron porque el bloque era malo, el cemento era pirata, el hierro se dobló. ¿Qué me dice eso? Bueno, definitivamente necesitamos productos de alta calidad. Y hay que supervisarlos. Hay que supervisarlos. Aparte de tener productos de alta calidad que lleven el producto exactamente como debe llevar. Por ejemplo, si una obra tiene que llevar 100 bolsas de cemento, hay que ponerle las 100 bolsas de cemento. No hay que ponerle 50 porque si le ponemos 50 debilitamos y eso significa que en poco tiempo se va a destruir. Entonces, sí necesitamos responsabilidad en todo. Señor alcalde de San José León, tres, dos periodos ya efectivos, terminados. Ya ha tenido ese encontronazo con las constructoras, las productoras de adoquín, las productoras de blocs, los vendedores de cemento. ¿Qué es lo esencial al momento de decidir una obra, de concesionar una obra o de realizar una obra como corporación municipal? Desde el principio, pues, el estudio. El estudio es muy importante. La investigación de los suelos. De los suelos. Para que no los pasen los de Chimaltena, aunque no investigaron que había unos ojos de agua y eso ahí se va a dar. Puede ser que si echa una carretera o un pavimento o uno y si el suelo no está bien consistente, se hunde, se quiebra. Aunque así le eche el mejor material. Aunque le eche el mejor cemento. Fíjese que en esta situación todas las múlias por ley tienen que tener sus asesores. En eso tenemos el ingeniero civil, que es un asesor de la municipalidad. El estudio que se hace no lo tiene que hacer la empresa que lo va a ejecutar. Lo tiene que hacer alguien aparte, obviamente. Entonces, luego... Práctica que no se está dando, porque la empresa le lleva ya el estudio hecho, donde dice que todo es perfecto. Eso es la situación. Y la planificación, por eso le decía que es muy importante el que va a trabajar en la planificación, el que va a... lleva todos los documentos, la planificación y el ingeniero también, supervisor que tienen las municipalidades. Son los que nos tienen que responder a nosotros, son los técnicos. Nosotros como alcaldes, pues, no lo sabemos todo. Al menos... Les pueden dar cualquier... Sí, pero... Cuento, tuxte, como dicen los muchachos. Pero no somos tontos. Y a la mayoría que estamos en estos puestos, porque tenemos cierto liderazgo, hemos... Hemos estado... Al menos en mi caso, pues, yo he sido empresario, he estado... He conocido un poco de todo. Y eso lo puse en práctica cuando entré a trabajar en la municipalidad. No dar un paso en falso. Antes de una obra, pues, trágame en el estudio, siento al de planificación y revisemos. Costos. Costos. Cotizaciones. Cotizaciones, certificación de materiales. Certificación. Porque la Contraloría tiene ciertas... Sí, no, la Contraloría llega... Y por eso es el fracaso de muchos alcaldes. Ahí vienen... Ahí vienen los reparos. Los reparos, las denuncias. Porque no van apegados a la Contraloría. Fíjese que eso es muy importante lo que usted me está haciendo. La Contraloría General de Cuentas debe de presionar para que, en aras de la prevención de los desastres, las obras, tanto municipales como privadas, que se autoricen en el municipio, tengan la correcta planificación, los estudios correctos y, sobre todo, los materiales correctos. Eso es muy importante. Y aquí vamos a ir a otro tema. Señor Alex Tonalto, usted es alcalde nuevo. ¿Ya le hablaron de la NAM? Sí. Ah, cuénteme. Este tipo de asociación, como la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, tendría que velar por el fortalecimiento, capacitación y gestión de las municipalidades. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que usted espera al tomar posesión de esta organización con la cual usted ha tenido poco contacto? Muchas gracias. Asociación Nacional de Asociación Nacional de Alcaldes. ¿Verdad que es? Definitivamente, aquí estamos hablando y está en juego no solamente un departamento, una municipalidad, sino un país entero. Sí, porque son 340 municipalidades. Ese es el verdadero poder. Ahora, ¿qué espero yo de la NAM? Lo que yo espero de la NAM es un respaldo total en beneficio de las diferentes municipalidades. ¿Cuál tipo de respaldo? Primero, yo necesito tener la oportunidad de poder venir, servirle a mi pueblo y responderle a la brevedad posible a las necesidades. Ya que, por ejemplo, en este momento, actualmente, está autorizada una compra directa de 25 mil quetzales. Por ejemplo, si en una comunidad se arruina una bomba que cueste 30 mil quetzales, la gente espera acciones inmediatas y no lo puedo hacer. Tengo que buscar la forma de poder trabajar. O sea, necesito una NAM donde realmente se preocupe por aquellos candados que también tiene, ¿verdad? Que tienen. Necesito también, de alguna manera, que la NAM se preocupe por cada uno de los alcaldes en el apoyo al factor económico. Por ejemplo, hablemos del aporte del Consejo de Desarrollos, ¿verdad? Que directamente debería de llegar a las municipalidades, a las municipalidades para poder trabajar mejor. Por ejemplo, necesitamos descentralizar, necesitamos de alguna manera, como alcaldes, alguien que realmente se preocupe. Porque muchas veces se busca un espacio de este tipo y cuando se gana, pues se olvidó todo, ¿verdad? Y los alcaldes andan por un lado, por otro. Uno necesita soluciones también, ¿verdad? Porque así como el pueblo le pide a uno soluciones, uno necesita un amigo, necesita un NAM que también vaya y visite sus departamentos. Debería de ser importante que un presidente de NAM debería de visitar los departamentos para ver cómo está la situación a nivel de país. Bueno, fíjese que mire todo lo que usted está diciendo y mientras usted habla, el alcalde Oliva solo abre los ojos. ¿Por qué resulta, amigo, usted es evidente? Que el tesorero actual de la NAM es el señor alcalde Alfredo Oliva. Señor Oliva, ¿qué le dice a este alcalde nuevo? No, yo le voy a decir, se espera formación, capacitación, asesoría financiera, asesoría técnica. Los alcaldes llegan y muchos llegan con muy buenas intenciones, pero sé la formación académica. Entonces, ¿qué pasa? No saben diferenciar entre una cosa y la otra y entonces van a poner de secretario de la municipalidad a su primo o a su compadre o al conocido. No, hombre. NAM, ¿qué está haciendo actualmente para capacitar a los alcaldes que han sido recién electos y qué han hecho a lo largo de este tiempo en que usted ha estado participando en la Junta Directiva? A mí me ha tocado vivir la transformación de la NAM. ¿Transformación? Sí. ¿Qué es la transformación de la NAM? Fíjese que la NAM se ha ido descentralizando en regionales. Tenemos regional sur, regional oriente, occidente. Tenemos cuatro regionales a nivel nacional, las cuales cuentan con ingenieros, civiles, arquitectos y asesores legales, abogados. A la hora que sea, que el alcalde pues tenga una necesidad de asesoría jurídica la tiene, asesoría de infraestructura la tiene, la herramienta está. Mira, lo que sí ha pasado y sí pues lo aceptamos por la misma transformación que ha venido la NAM, porque no es de la noche a la mañana que se hacen cambios. Los cambios se han venido dando paulatinamente y algo acertado que nos ha tocado vivir, a nosotros los alcaldes, te digo, nos ha tocado vivir porque yo vengo ya de varios periodos atrás, que antes pues no contábamos con esas herramientas y ahora contamos con eso. Lo que sí hay que hacerlo es fortalecerlo. ¿Cuándo se implementaron? Hace dos años. Y el problema... ¿Quién las implementó? El actual presidente de la NAM, Edwin Escobar. Y la Junta Directiva, desde luego... No le echemos todas las flores a Edwin tampoco. No, fue toda la Junta Directiva, toda la Junta Directiva que en consenso se tomó la decisión de sacar a la NAM a las áreas rurales, a las áreas urbanas. Eso es importante. Señor Oliva, una pregunta indiscreta. Se comenta que usted está formando parte de la posible planilla que busca la presidencia de la NAM. Es más, se vislumbran en el panorama dos contendientes fuertes, el conde Orellana y Hugo Zarceño. Me parece que usted está apoyando al señor Zarceño. ¿Es cierto? Es cierto. Zarceño va para la presidencia de la NAM. Eso se está buscando. Eso se está buscando. Fíjese que... ¿Pero él ha participado en la Junta Directiva o algo o no? No, la verdad que no. Él no ha estado en la Junta Directiva de la NAM. ¿Y cuáles son las propuestas que traen ustedes ya con esta línea de descentralización que llevan? Pues porque creo que las cosas buenas hay que continuarlas. Así es, hay que fortalecerlas. Y hay que mejorar. El tema de capacitación del personal interno hay que mejorarlo. Ojo, yo le diría una cosa. Hay que tener un auditor de planta. No una persona que audita a Samayac, San José Lídolo, San Antonio Xuchitepeque, Cuyotenango, el mismo auditor. No, alguien de planta. Hay que cuidarle las espaldas y darle transparencia a las municipalidades. Fíjese que ahora es fácil. Ahora es fácil. No hay necesidad de ir hasta las municipalidades porque es obligación de cada municipalidad en la ley de acceso a la información subir toda la información al portal. Toda municipalidad tiene que tener su página web. Entonces ahí ya... Ah, pero no crea que todos tienen usted. Hay unas que sí están... Mis vidas están tristes. Hay denuncias por eso. Antejuicios a alcaldes que no tienen... Ah, pero regresemos al tema. ¿Qué proponen ustedes? Pues nosotros se basa en tres ejes. ¿Verdad? Capacitar a los alcaldes, darles acompañamiento. Un acompañamiento que se sientan ellos... Que se sientan que están respaldados por la NAM. Ese es el primer eje. Primer eje. Segundo, enlazar los problemas nacionales, municipales. En el legislativo hay mucho... La ley de contrataciones está amparada. O sea, esa ley de contrataciones nos apta a nosotros los alcaldes. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Hay que... Con los diputados, hay que cabildear con ellos que nos apoyen para... Hacerla más eficiente. Más eficiente. Porque con 24 mil pexales, o sea, 25... ¿No se puede hacer? No se puede... De una compra directa no se puede. No se puede. Pero ese es el segundo eje. ¿Y el tercero? Sí, el alcalde. El tercero es buscar la manera de hermandar a las municipalidades con otras municipalidades de... Haciendo esos circuitos, como dice usted, ¿verdad? El circuito del Venado, ¿cómo se llama? Unirlas. Unirlas. Poder capacitar a los alcaldes, llevarlos a otros, que vayan a conocer otras... Otras gestiones. Otras gestiones. Interesante. Ayudarlos a gestionar, ¿verdad? Ayudarlos en el proceso de... De ahora que ellos están, alcaldes nuevos que van a ingresar, pues es capacitarlos, ayudarlos. Para que no cometan los errores. No cometan los errores. Entonces, ahora fíjese que el alcalde que comete errores se detecta de inmediato. Bueno, muchas gracias. En los seis meses ya tiene problemas de... Y después, jaladito. Bueno, bendito Dios, así están, así estamos. Y ojalá que este par de alcaldes tengan una gestión lo más de eficiente, que tengan éxito en sus gestiones. Ese es mi deseo sincero, poder llegar a sus municipios, ver esos parques limpios, abrir el chorro en que exista agua, ver esas caras contentas en San José de Hilo y en San Saria. Así que, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los amigos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para un cierre final acá en Conexión GT. La Junta Directiva 2015-2021 y la Administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social creamos el Plan Estratégico Institucional 2018-2022. Implementamos la política preventiva. De manera histórica consolidamos un listado básico de medicamentos con garantía de calidad y eficacia. Y logramos ahorros millonarios gracias a una gestión con honestidad y transparencia. Todo en beneficio de nuestros afiliados, beneficiarios y pensionados. El LICS está cambiando. El LICS está mejorando. Ahora la red televisión será parte de tu móvil. Estarás siempre disponible para que te informes de las noticias. Y el deporte por medio de tus diferentes dispositivos con la televisión que te sigue alrededor del mundo. Waterplay, la nueva aplicación de la red televisión. Descárgala ya en App Store y Play Store. Waterplay, la forma de conectarte a la red. Televisión en tu móvil. Somos deporte. Somos ejercicio. Somos rutinas de ejercicio. Somos alimentación. Somos la red. Fit. Te llevamos la información para que tengas una vida plena y saludable con los consejos y entrevistas que te ayudarán a alcanzar tu propósito. Cuando pienses en abandonar, recuerda por qué empezaste. La red Fit. Sábados nueve de la mañana por la red televisión. Repetición, domingos siete de la mañana. El dolor es temporal. El orgullo es para siempre. Somos actitud. Somos la red Fit. Gracias al patrocinio de Fit Fresh, Everlast, GNC, CrossFit 502, Urban Runners by GNC, Fitness One, Arca de Noé, X-Tonic y Unleash Your Fitness. Gracias, amigos que están en sintonía de la red en 106.1 en los radios de RCN y en el canal 40 de cable y 95 satelital. Aquí continuamos en el programa Conexión GT. Yo soy Richard Shaw, el anfitrión de la noche y estamos en una interesante entrevista platicando con dos alcaldes. Uno empieza. Es el alcalde de San Sáenz, el señor Alex Donado. Y el otro es un alcalde ya colmilludo que va por tercera vez. Es San José del Ídolo. Puro fanático de los venados de sus chitepeques. ¿Verdad? Ahí es tremendo, ¿verdad? Fíjese que el tema de las alcaldías tiene muchas aristas. Hablamos de la calidad de la construcción con materiales que sean los correctos, de la planificación correcta. También hablamos de la capacitación del personal en las municipalidades. No sólo como una responsabilidad de las alcaldías, sino como una responsabilidad conjunta con la NAM. Ojalá la NAM se acerque a las comunidades porque Pisto tienen y responsabilidad también tienen. ¿Verdad? Pero durante la plática, el alcalde me hablaba de que muchos alcaldes en gestión han tenido un desempeño, podríamos decirle así, un poco pintado de miedo. Miedo a ejecutar. Porque la ley de compras y contrataciones la ha tenido mal, ¿verdad? Hábleme un poquito sobre esto. ¿Tiene usted miedo de llegar a meter las patas cuando llegue allá, señor alcalde? No le da temorcito que de repente, ¡ping! le caiga la FECI, el MP, la CICIGA. No, es que usted firmó no sé dónde y usted pues ni perdido. ¿Qué piensa hacer para evitar eso? Bueno, gracias. Pues en primer lugar, tenemos que tener un buen equipo. ¿Para no irse solo? Un buen equipo para trabajar. ¿Para no irse solo? No para irse solo, sino para trabajar. Y para no irse. Y para no irnos. Necesitamos buenos asesores. Asesores que tengan la capacidad y el conocimiento en relación a las municipalidades. Decía algo muy importante, no podemos poner allá del secretario al primo, o es que aquel me apoyó políticamente pero no tiene ninguna experiencia. No puedo poner a un financiero que ha trabajado tal vez de contador en una empresa privada porque es totalmente diferente. Yo soy empresario, tengo empleados a mi cargo, pero realmente es totalmente distinta la administración. Entonces, necesito un departamento de dirección municipal de planificación bien, ¿verdad? Donde hayan personas con alta capacidad, ¿verdad? Buenos, un buen auditor. Necesitamos un buen auditor. Un buen auditor interno. Un buen auditor interno porque tiene que, allá en Sansare pues hay, hay un auditor. ¿Uno nada más? Bueno, hasta el momento, pues no tengo yo el conocimiento, si hay alguno fuera de, pero sí hay uno que está dentro de la municipalidad, es una unidad también directamente en la municipalidad. Entonces necesitamos un buen equipo, un buen equipo donde yo pueda confiar que si yo salgo a gestionar, a trabajar, el proceso de administración no se va a quedar parado. Hay un equipo que va a llevar a cabo las cosas tal y como debe de ser y como la ley lo pide. Entonces, yo considero que necesitamos un buen equipo. No tengo miedo porque conozco a las personas que van a ir conmigo, al equipo que voy a llevar, al equipo que voy a llevar que sé que tienen la capacidad, tienen la experiencia, tienen el conocimiento y son personas que les gusta trabajar, ¿verdad? Por eso mismo. Entonces, cuando uno realmente desconoce un poquito el tema, ciertamente yo no he estado dentro de, pero sí he conocido, me he preparado para esto, me he preparado. Entonces, por eso no tengo miedo, porque conozco un poquito el tema y bueno, pues ahorita por el momento todavía no he cerrado mi carrera de abogado, me falta un año, ¿verdad? Y si realmente me ha gustado prepararme al respecto y le pido a Dios, este año que viene lo voy a hacer. Porque realmente necesito estar empapado del tema de la administración pública, ¿verdad? Porque creo que eso es importante, ¿verdad? Un buen equipo, ¿verdad? Un buen equipo y un buen liderazgo como alcalde. Bueno, muchas gracias. Hay cosas que a mí me llaman la atención, amigo usted, la evidente, y es el tema de las prioridades. Y es que muchos alcaldes, al igual que muchos presidentes y muchos ministros, gobiernan y hacen propuestas por capricho. Aquí decía un famoso escritor, aquí se gobierna por ocurrencias. Entonces, así como tienen ocurrencias los señores alcaldes, también los líderes comunitarios tienen ocurrencias. Yo recuerdo muy bien, ahí en Patulú, la vi un alcalde hace como 30 años, que tenía un tema complicado. Y es que en una comunidad, la gente lo que quería era un salón comunal. Y él me decía, licenciado, mire, ¿yo qué hago con esta gente? ¿Quiere un salón comunal? ¿Y cómo voy yo a hacerles un salón comunal si las mujeres tienen que caminar tres kilómetros para ir a traer agua? ¿Cómo voy a invertir yo los recursos en un salón comunal si no hay drenajes y toda la porquería va a flor de tierra? Señor alcalde, ¿cuántos ocho años de trabajo en San José Dio se ha topado usted con los caprichos comunitarios y cómo los enfrenta? Fíjese que hay que darles participación. Bueno, nosotros cada mes tenemos el COMUDE, donde sentamos al consejo municipal, todo el consejo, todos los trabajadores que están relacionados a la obra pública en el COMUDE. Y ahí ya salen las propuestas, las propuestas y una vez el consejo las conoce y se aprueba. Pero veamos, ¿qué tipo de prioridades? ¿Cuáles son las prioridades reales de una comunidad, de una aldea? Mire, la salud. Bueno, salud, ¿y la salud de qué depende? De la agua y saneamiento. O sea, si no hay un tren de aseo, si no hay agua y no hay drenajes, no hay salud. ¿Qué me dice usted de eso, Alex? Bueno, definitivamente no solamente se trata de tener agua, sino que agua de calidad, ¿verdad? Porque también va a depender de eso, porque muchas veces muchos pueblos tienen agua, pero no tienen... Es agua sucia. Pero es agua sucia, no es agua potable, porque no es lo mismo tener agua entubada, tener agua potable. Entonces, eso también va encaminada a la prevención de la salud, porque también debemos de apostarle a eso. La prevención en la salud, ¿verdad? Es importante. Muchas veces nos enfocamos a veces en el mal, en lo que resulta por no prevenir la salud. Entonces, si yo soy un alcalde que quiero trabajar bien por mi municipio, me preocupo, voy a prevenir eso, porque voy a rescatar muchos problemas a futuro. Mi enfoque ha sido, y por eso yo no prometí demasiado mi municipio, porque mi enfoque va a ser, primero, bajarle el nombrado público, que fue mi promesa. Segundo, trabajar por mejorar el sistema de agua en mi municipio, que no hay agua potable. No hay agua potable, hay agua entubada, ¿verdad? Y sucia en invierno es... Se mira mejor el chocolate, ¿verdad? Que el agua que llega a las casas. Entonces, sí es importante, claro, hay un tren de aseo, pero necesitamos enfocarnos más allá, porque está el tren de aseo, pero cuando los camiones de basura van a descargar el área, es un hoyo, es un agujero nada más, donde hay una gran irresponsabilidad porque vienen las bolsas y el aire se las lleva y parecen arbolitos de Navidad, los árboles que están alrededor del basurero, porque están en un montón de bolsas trabadas. Luego dicen, bueno, hay que anular las bolsas, hay que anular el plástico. Esa es responsabilidad del ser humano, no es el problema del plástico. El problema es la mala educación que nosotros tenemos. El trabajo que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Enfocarnos en venir y prevenir lo que a futuro va a venir. Fíjese que muchas personas me dicen que con el tema de las prioridades, los alcaldes chapines, tienden a ser muy fiesteros y a invertir en cosas que realmente no tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de los ciudadanos. Vemos a un Neto Brand que viaja con su equipo de fútbol, no se sabe si es alcalde o entrenador de fútbol. Vemos a otros alcaldes que están muy metidos en la promoción también de su equipo de fútbol. Hay otras alcaldías, como la de Chela, que la feria de Quetzaltenango es un evento importantísimo. Claro, aquí ellos le han dado la vuelta para hacerla rentable, para generar turismo, etcétera, etcétera. San José del Ídolo, ¿cómo enfrenta usted esa necesidad de diversión y esa necesidad de diversión de esparcimiento deportivo de la comunidad? ¿Hasta qué punto debe ceder un alcalde y sacrificar los recursos que podrían ser utilizados en agua, en alumbrado, en drenajes? ¿Ceder esos recursos para hacer una buena feria, para hacer un buen convite o lo que sea? Pues fíjese que, mire, regularmente en los pueblos hay tradiciones. Y una es las fiestas del pueblo, del municipio, la fiesta patronal, ahí los vecinos la esperan para celebrar, pero no poniendo en riesgo los proyectos. ¿Cuándo es la fiesta de San José del Ídolo? Marzo, 19 de marzo. En marzo, ¿y estamos invitados o no? Ah, claro. ¿Y qué va a haber? Hay de todo, hay de todo un poco. Bueno, esperemos. Ahí los invitamos, claro, y van a conocer. Pero, ¿ha tenido usted problemas en cuanto que los vecinos exigen de más? No, gracias a Dios no, pero sí tratamos de hacer las fiestas, no una fiesta que vamos a llevar. Al bronco ya. Al bronco, o a un... No, hay buenos grupos que buscamos lo mejor en la posibilidad que tenemos. En el deporte, nosotros le apuntamos más a los jóvenes. Tenemos, empezamos con una escuela de karate, de taekwondo, incluso hemos ganado medallas a nivel nacional. Tenemos ahí atletas que van a ir a representar a Centroamérica. Los agarramos desde pequeños. Ahí se miran frutos, ¿verdad? Porque estamos introduciendo deporte, haciendo deporte a los jóvenes. No es, no como en el fútbol, que se da en los equipos de fútbol, ¿verdad? Que jugadores que se les pagan, oigo yo, las cantidades que se les pagan. Más que el alcalde. Más que el alcalde. Y ahí sí que... ¿Y qué beneficio le trae a la población? No le veo beneficio. Si en cambio, si hicieran equipos o escuelas de fútbol, de niños y campeonatos, eso lo hacemos nosotros allá en nuestro municipio, campeonatos de niños, jóvenes y adultos. Bueno, qué bueno esto. Espero que sea de la misma opinión usted, mi querido señor alcalde. Pero hemos llegado al final de Conexión GT. Ha sido un gusto tener a un alcalde nuevo, Alex Donaldo. Ya un alcalde con experiencia allá dos periodos y va para el tercero, Don Alfredo Oliva, ahora desde San José del Ídolo y allá en Zanzare. Dos lugares completamente aparte. Y desde ya, la invitación pública al señor Hugo Zarceño, para que venga acá y que nos cuente cuáles son sus planes. Así que si me escucha, señor Zarceño, o si alguien que lo conozca y nos está escuchando, dígale que aquí en RCN la noticia lo esperamos, para que nos platique acerca de sus planes como posible candidato o candidato ya casi proclamado para la próxima Junta Electiva. Mi nombre es Richard Schaub. Muchas gracias por mantener su sintonía. Gracias, señores invitados. Gracias, señores alcaldes, por estar con nosotros. A usted, amigos televidentes, y a ustedes, amigos que nos escuchan, feliz, feliz noche, que tengan un placentero descanso y nos vemos en el próximo programa de Conexión GT.